Del libro Días de viaje de Aniko Villalba, año 2013. El prólogo dice así, papelitos de colores, la rutina de la no rutina. De chica imaginaba que tenía una bolsita llena de papelitos de colores. En cada uno tenía escrito un sueño, una situación, una ciudad, un país, una comida, un personaje, un juego, un sonido, un paisaje, una aventura, un transporte, una historia. Mi vida ideal, imaginaba en aquel momento, sería una en la que cada día pudiese sacar un papelito de esa bolsa y hacerlo realidad. Siempre soñé con viajar. Me intrigaba saber cómo vivirían las personas en otras geografías, cuáles serían sus pensamientos, qué comerían, cómo se vestirían, qué colores usarían, cómo entenderían el mundo. Algo me decía que, más allá de nuestras diferencias de nacionalidad, color o religión, todos éramos en esencia iguales. Me fascinaba pensar en la diversidad de culturas que existían y soñaba con conocerlas y escribir acerca de ellas. A muchos, sin embargo, no les parecía un trabajo posible. Durante años me dijeron que viajar era algo que podía hacer solamente 15 días al año, como un descanso por el trabajo realizado durante otros 350. Pero eso no me convencía, yo quería usar cada año de mis 365 días para viajar y para, a la vez, trabajar. Si me iba 15 días al año, con suerte podía tener unos 1000 días de viaje en toda mi vida, suponiendo que me tomara vacaciones de los 18 a los 88 años. Si, en cambio, usaba los 365 días de cada uno de mis años para viajar, lograría dedicar por lo menos 25.000 días de mi vida a conocer el mundo. Así que apenas terminé la carrera de comunicación, cuando sentía que ya no tenía obligaciones sociales por cumplir en Buenos Aires, me fui de viaje sola por ahí. Al vivir viajando, cada uno de mis días empezó a ser distinto al anterior. Mi rutina pasó a ser la falta de rutina. Nunca sabía en casa de quién iba a dormir, qué paisaje iba a conocer, qué comida iba a probar, qué persona iba a encontrarme, qué situación iba a ocurrir. A partir de ese momento, mi calendario dejó de estar marcado por etiquetas como lunes, sábado o agosto, y pasó a estar conformado por nombres de países, de personas y de historias. Mi vida se convirtió en un gran viaje y, a la vez, en una colección de días alegres, días tristes, días absurdos, días bizarros, días oníricos, días lentos, días acelerados, días confusos, días sorprendentes, días magníficos, días mágicos, días sin sentido, días de todo tipo. Comencé a recordar las fechas como el día que me fui de viaje sola, el día que me invitaron a un casamiento en China, la semana que tuve dengue, el año que hice viajes cortos, el día que conocí a mi amiga Journey, el día que vi la aurora boreal, y el año que viajé a Marruecos. Durante mis viajes comencé a escribir mis historias en cuadernos y más tarde en blogs y revistas. Al releerme, siendo que mucho de lo que viví, le pasó a otra persona. ¿Me ocurrió en otra vida o fue parte de un sueño? Es que viajar se parece mucho a estar soñando. Atravesar un país desconocido es, para mí, como estar dentro de un sueño. De repente estoy inmersa en un escenario nuevo y todo a mi alrededor está funcionando de manera supuestamente normal. Pero como no conozco las reglas, sé que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. En un viaje, al igual que en un sueño, todo es impredecible, mágico, surrealista y posible. Por eso en un viaje, al igual que en un sueño, sé que lo mejor es entregarse al momento y dejar que el camino y las expulsancias nos lleven. Durante los últimos 5 años, de mis 22 a mis 27, pasé más de 1500 días fuera de Buenos Aires. Es decir que condensé 70 años de vacaciones en 5. Hoy tengo una colección de miles de días de viajes distintos. Logré sacar mil papelitos con situaciones, historias, personas, comidas, juegos, sentimientos, lugares y paisajes de esa bolsita que inventé cuando todavía era chica y podía soñar lo que quisiera. Es Aniko Villalba, que escribió esto en Buenos Aires, en 2013, en el prólogo de su libro Días de Viaje. Y hay un bis en su libro, dedicado a todos los viajeros, que se llama Si quieres viajar, viajá. Al igual que Martin Luther King, vos también tenés un sueño. Puede que sea un sueñito o un sueño con mayúscula. No importa. Es lo que deseas para tu vida. Lo que harías si pudieras dejar todo atrás y elegir cómo vivir. Pero te sentís atado a un mecanismo del cual ya no podés escapar. O eso crees. Tu sueño es viajar por el mundo. O poner un bar en la playa. O ser un artesano en Indonesia. O ser un surfer en Ecuador. O ser un músico itinerante. O ser un acróbata de circo. O ser un dios en la India. O ser un comerciante en China. O ser un astronauta en la luna. O ser lo que más quieras. Vamos, todos tienen un ideal. No me digas que vos no. No se lo contás a mucha gente. Creés que todos te van a responder, pfff, obvio. ¿Quién no quiere viajar por el mundo, poner un bar en la playa o ser astronauta? Tenés miedo de que te tilden de nómada, de vago, rebelde, idealista. Una cualidad que se tiende a descalificar. Hippie o loco. Pensás que viajar por el mundo implica demasiada plata, demasiados riesgos, demasiadas preguntas y ninguna certeza. Dejar todo para viajar es un camino de ida. Sin carteles de señalización, un interrogante que solamente se responde mientras se lo oíbe. No sabes si estás preparado. No le decís a nadie, pero soñas despierto. Cada vez que te tomás el mismo colectivo, subís al mismo ascensor. Bajás por las mismas escaleras, te mirás al mismo espejo, apoyás la cabeza sobre la misma almohada. Pensás, esta no es la vida que quiero. Un día de estos largo todo y me voy. Pero de verdad, yo me voy. Ya van a ver. Pero los días siguen, seguís creciendo, conseguís mejores puestos, un mejor sueldo y tus sueños te parecen cada vez más infantiles e inconcretables. ¿Vivir viajando? Es imposible. ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco la plata? ¿De qué vivo? Sin embargo, cada vez que ves fotos de pescadores que viven en islas remotas y paradisíacas, de orientales que se ganan la vida cocinando en un carrito, de parejas que venden todo y se van de gira en un auto viejo, de todos los que se animaron y pusieron un bar en la playa, te sentís afectado, pensás. Te das cuenta de que allá afuera existen miles de maneras de vivir. Tu rutina no es la misma rutina de los 6.000 millones de habitantes de este planeta. Es posible vivir de otra manera, fuera de la vorágine, con más lentitud, en un escenario que vaya más con tu persona. Sacás cuentas y te iluminás. Es más barato vivir viajando que vivir en un mismo lugar. Al viajar como viajero gastás mucho menos, lo necesario, lo que consumís en el momento. Te emocionás. Ya está. Yo saco un pasaje sin escalas a mi cronesia y me voy. Chau. Ya van a ver. Y otra vez aparecen los miedos, las dudas, las preguntas. No, mejor no. Me voy a quedar sin trabajo. ¿Y qué hago allá? Mirá si me pierdo, me raptan o si tengo que dormir en la calle. No, mejor me quedo acá. Gana una vez más la seguridad sobre los sueños. Y la vida sigue y muchos años después pensás. Ay, me acuerdo cuando era joven. Quería viajar por el mundo. Qué ingenuidad, qué irreal. Y suspirás. Nada ni nadie te impide vender tus pertenencias, comprarte un pasaje para el primer avión o colectivo que salga de donde sea e irte. Aunque creas que existe un sistema que te lo impide, ese sistema no está más que en tu cabeza. Aunque digas, pero yo no tengo un peso partido del medio. Si tenés manos, podés trabajar. Si tenés cabeza, podés pensar. Si tenés humanidad, podés crear. Si dedicas todas tus energías a hacer eso que te hace feliz, por más ridículo y real y aburrido que le parezca al resto del mundo, vas a encontrar la manera de sobrevivir. ¿Te hace feliz viajar? Viajá. ¿Te hace feliz pintar? Pintá. ¿Te hace feliz cantar? Cantá. ¿Te hace feliz hacer nado sincronizado en el canal de Panamá? Hacelo. Seré idealista, que para mí es algo positivo, pero esta vida es demasiado corta para desperdiciarla dedicándote a algo que no te hace feliz. No pongas más excusas. Si querés viajar, viajá. Del libro Días de Viaje, de Anico Villalba, del año 2013. ¡Gracias! El libro Días de Viaje, de Anico Villalba, del año 2013.